Buenos días, lo que quería aparecer a la prensa, una vez más que nos acompañéis, el motivo por el que os he convocado es el siguiente, y es que como el grupo municipal del Partido Popular de Valdepeñas, lamentamos que este ayuntamiento sea uno de los pocos consistorios de la provincia de Ciudad Real que no ha organizado ninguna actividad virtual alternativa con el motivo de que ha acabado. Ante la imposibilidad de celebrar las fiestas como se ha estado haciendo hasta ahora, nos preguntamos por qué Valdepeñas no ha programado ninguna actividad a modo virtual, mientras que en otras localidades vecinas como Almasilla de Alba, Sopoya, Mons, Manzanares, Dariniel o Miguel Turra sí que lo han hecho, siempre con coherencia y con las medidas sanitarias actuales. Actividades como concursos de disfraces online entre personas convivientes, premios virtuales, concursos de relatos de cómics con el tema del carnaval, concursos de murales callejeros o incluso vídeos. Todo ello dotados con premios económicos y en algunos casos con tickets para conseguir en el pequeño comercio de las investigadas localidades. Estas son algunas de las propuestas desarrolladas en otros municipios y que se podrían haber convocado también aquí en Valdepeñas, siempre con las medidas del COVID, por supuesto. Porque estas actividades no solo podrían servir para celebrar esta popular fiesta, sino que han podido incentivar al comercio local en una situación tan crítica como es con la que estamos atravesando en este sector ahora. Y es que si a lo largo del año hay una fiesta en la que la imaginación no tiene índices, esa es sin duda el carnaval. Por lo que creemos que se podrían haber programado muchas y varían las actividades virtuales para todo el mundo. Siempre sin cumplir ninguna de las medidas sanitarias urgentes. Desde el grupo municipal del Partido Popular pensamos que el equipo de gobierno que tenemos en Valdepeñas se está instalando en no hacer nada, que es lo más fácil, como si fuese una norma para no equivocarse. Haber organizado actividades en carnaval nos había ayudado a todos a sobrellevar este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Es tanto que mayores, niños y adolescentes son los que más están sufriendo esta pandemia por el no poder disfrutar del ocio como lo han ido haciendo hasta ahora. Pero sí que es cierto que estamos en un tiempo en los que todos hemos aprendido a utilizar los medios virtuales para llevar a cabo nuestras reuniones de trabajo con familiares o incluso con amigos. Tampoco nos explicamos como dentro del área de juventud colaborando con el área de festejos no se haya sido capaz de organizar ninguna actividad virtual en este sentido. Al igual que también se podría haber organizado varias actividades con las asociaciones de barrios. Doña Vanessa Irla, la teniente alcalde responsable del área de festejos que cobra 48.000 euros anuales y que no haya sido capaz de ser creativa y ayudar a reactivar la economía local. Con iniciativas propuestas virtuales mediante las que se dinamice la participación con prevención, por supuesto, y con premios destinados a reactivar la economía local. Como por ejemplo, Valles para gastar en los comercios de la localidad. O como se ha hecho desde nuevas generaciones del Partido Popular de Valdepeña. Fomentar la participación premiando con consumiciones en la hostelería de Valdepeñas. Con un pequeño presupuesto en este sentido se podría haber prestado un gran servicio. Para terminar, proponemos que el dinero no gastado en el carnaval se le dé un uso al juguado para salir de esta gran crisis y que no quede en el cajón del olvido como ha pasado en el 2020 con el dinero de las fiestas. Que aún nos estamos preguntando dónde ha ido a ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.